Si te vas, se me va a ser muy tarde Y además, solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo, mi vida? ¿Cuándo vas en el día? Que tu pared desaparezca Fabriquei, un millón de ilusiones Grilloneras, se tornaron calzones Ay, ¿cuándo, meu amor? ¿Cuándo vos se va a empezar? Yo solo estoy conmigo Antes de ver el sol Refirios con la voz Antes de ver el sol Refirios con la voz Si você vai Porque volta aos meus braços Y arias Eu só quero beijar você Ai, quando meu amor Quando vai ser o dia Que teu pudor desapareça Fabriquei Um milhão de ilusões Prisioneras Que se hicieron canciones Ai, quando meu amor Quando você vai fechar Seus olhos por mim Oh, 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 oh Antes de ver el sol Prefiero escudar su voz Oh, 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 oh Antes de ver el sol Prefiero escudar su voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes de ver el sol Prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz Prefiero escuchar tu voz Antes de ver el sol Prefiero escuchar tu voz